Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión nos hemos trasladado a la reserva neozelandesa de Teaguaroa para cazar gamos en los abrevaderos que tenemos localizados en dicho mapa. Hemos abatido en media hora 10 animales preciosos, incluyendo un gamo nivel 5, un diamante de 265 puntos que da la casualidad que es el número del vídeo que subo en este momento. Y sin más preámbulo, comenzamos. Nos encontramos en la región de Pokemareo, en el lago mayor de los dos que podemos encontrar. Vamos a ir mirando por la orilla, no vemos nada, también está muy largo. Aquí tenemos al lado un abrevadero. Vamos a mirar por el otro lado, no vemos nada. Pues nada, nos iremos avanzando por la orilla, nos dirigiremos primero al abrevadero, este que tenemos aquí al lado, y después iremos bordeando toda la costa. Estamos en el horario de beber de los gamos. Hemos visto aquí que teníamos el abrevadero. Mira, ahí tenemos a uno detrás del árbol. Mira, un nivel 5, media. Un nivel 5, media. Tenemos el árbol aquí. Vamos a acercarnos despacito. Vamos a coger el 308 y hacer nuestro lance. Ya estamos en una distancia óptima. Está atento el animal. Se nos gira y disparamos. Veamos el lance. Vamos a ver. Le hemos impactado en el pulmón y yo creo que le ha llegado hasta el hígado por la penetración que tiene esta bala. Ya vemos que ha caído y vamos a recoger nuestro gamo nivel 5. De todas maneras, vamos a seguir mirando. Puesto que aquí tiene que haber más animales, porque hay muchos abrevaderos en esta franja horaria. Desde las 9. Mira, ahí tenemos a uno. Un nivel 3. Vamos a mirar por la otra orilla. Pues vamos a recoger a este animal, que el otro está muy largo. Está a 300 y pico metros. Y a ver la puntuación que nos arroja nuestro gamo nivel 5. La verdad es que ha sido una grata sorpresa empezar con un diamante. Aunque no me extraña, puesto que esta zona es muy buena para encontrar diamantes. Aquí se respanean los animales y los podemos encontrar. Se abatimos bastante. A ver si puedo hacer una foto para la portada del vídeo. Voy a pisar un poquito la hierba. Nos vamos a agachar. Nos tumbamos. Sacamos la cámara. Encuadramos. A ver un poquito más para atrás. Hay perrete que especiales hay. Yo creo que ahora sí. Esta va a ser nuestra foto. Ya la tenemos. Y vamos a recoger nuestro animal a ver qué puntuación nos arroja. Un diamante. Un diamante. 265,20. Un diamante precioso. Y efectivamente, como hemos visto, le habíamos impactado en el pulmón izquierdo y en el hígado por la penetración que tiene esta bala. Tiene más penetración que el 30.06. Y vamos a seguir buscando animales por esta zona. Vemos aquí el bebedero. Lo voy a marcar para que veáis la hora en la que tenemos. En la que se pueden cazar. Y vamos a ver si localizamos aquel nivel 3 que teníamos allí. Que está muy largo. Y quiero intentar jugármela. A ver si lo puedo abatir a más de 400 metros. Puesto que el récord de disparo en órgano vital lo tengo en 409 metros. Pues voy a intentar a ver si lo localizo y poder hacer el lance a esa distancia. No lo veo ahora. Estaba por esta zona. Vamos a acercarnos a la orilla. A ver si lo localizo. Vaya, tengo aquí estos árboles. Mira. Allí lo tenemos. Ahí tenemos uno. Pero me había visto ir otro por aquí. Mira. Ahí está. Ahí está. Estaba detrás de esas ramas. O sea que tenemos dos. Uno aquí. Y otro ahí a la derecha. Vamos a irnos para atrás. A ver si puedo coger una buena distancia. Y poder hacer un lance a más de 400 metros. No sé si lo conseguiré o no. A ver. Desde aquí. Yo creo que sí. Desde aquí va a ser suficiente. Lo voy a intentar. Nos vamos a tumbar. Y a ver si le damos bien o no le damos bien. Cogemos al 308. Apuntamos. Disparamos. Y... Venga. Le hemos impactado. Le hemos impactado pero no le hemos impactado. Sí. Yo creo que sí. El animal está o está muerto o se nos... No. No está muerto. No está muerto. Le hemos impactado mal. Veamos que teníamos el 75%. Pero después se nos ha... Se nos ha ocultado porque ya no tenemos más visión. Ya nos rendalizó más... A más de 450-460 metros. Ya no se ven los animales. Vamos a intentar el lance con este ahora. Que está un poquito más cercano. Lo localizamos. Un nivel 3. Respiramos y... Disparamos. Este sí le hemos impactado bien. Veis cómo le baja la presión. Yo la presión me digo a la vida. No la presión. La presión cinegética es otra cosa. Aquí tenemos la presión cinegética. Veis. Así que vamos a... A recoger ese animal. El otro... Intenté hacer un... Un récord personal. Pero me ha salido mal. Este sí estaba a 300 y poco metros. Entonces es más fácil. Pero ya más de 400 metros. La cosa... La cosa se complica. Os recomiendo que veis aquí en el lago de Pukevareos del Grande. Os recomiendo que visitéis... Estos lagos en horario de... De beber de los animales. Pongáis una tienda de campaña como la que tengo ahí enfrente. Y os podáis mover. Y luego iremos después de cazar aquí. Iremos al lago grande que tenemos allá abajo. Que también tenemos una muy buena zona de... De abrevaderos para los gamos. Junto con el río que tenemos en el medio. Pero estas dos zonas. Pukevareos y el lago grande que tenemos aquí. Son dos laguitos con una pequeña... Un pequeño ismo en medio. Son las mejores zonas para cazar gamos. Podemos encontrar gamos en otras zonas del... Del mapa, concretamente... En el suroeste del mapa también... Hay un pequeño lago que también podemos encontrar allí. Pero donde más animales vamos a encontrar... Es aquí. Mira, ahí tenemos otro. Un nivel 2. Vamos a coger nuestro rifle. A ver si lo localizamos. Vaya, lo hemos perdido. Escuchamos una llamada. Son hembras. Hay un macho pequeñito ahí. No, a pesar de que no voy a hacer caso. Son hembras. Están ahí un poquito asustadas. Pues nada, vamos a seguir corriendo. Que hemos perdido aquí el nivel 2. Cuando he ido a hacer el lance... Pues no se habrá asustado. Veis, aquí tenemos otro abrevadero. Aquí podemos encontrar... Creo que tenemos 5 abrevaderos en esta zona, en este lago. Por lo que, al no ser muy grande, es una muy buena zona de caza. Ya lo visitaré luego en la hora de los ciervos. Pero eso es por la noche. Y a ver que tal se me da. Veis el abrevadero que tenemos ahí. Desde las 9 hasta las 11 y media. Seguimos corriendo. Miramos por si miramos algún otro animal. No vemos nada. Sabemos que tenemos nuestro animal ahí. Detrás de esa pequeña penichulita que tenemos ahí. De ese cabo. Tenemos ahí nuestro animal abatido. Ya lo vemos por el GPS. Así que nos damos la carrerita. Aunque no suba las pulsaciones. ¿Veis? Como se nos marca el abrevadero. Puesto que lo que hemos visto que teníamos ahí a la espalda. Eran prácticamente hembras. Y un macho nivel 1. Que no merece la pena abatir. Puesto que el trofeo es mínimo. Hombre, si queremos... Grindear un poquito los animales. Pues sí. Pero si no, no merece la pena. Si fuera en 4 colinas y fuera un macho. Sí, porque estoy ahí grindeando todos los ciervos. Hasta que consiga el grid 1. Que me costará. Pero bueno. Yo sé que al final se va a conseguir. Ya vemos el sangrado. Ya lo tenemos aquí. 138,80. Una plata. Y vamos a recoger aquel que le dimos. Mira, ahí tenemos otro. Otro nivel 3. Pues nada. Vamos a hacer un aceler de aquí. Escuchamos un ciervo. Apuntamos y... Disparamos. Ese animal está muerto. Un doble pulmón o corazón. Vamos a seguir mirando. Puesto que hemos escuchado a la llamada. Mira, allí las vemos. Nada, son hembras. No vemos nada por aquí. Sí, vemos la presión. O sea, aquel que le disparamos a más de 400 metros. Creo que eran 400 y pico. Pero de cuenta, ese animal no ha vuelto. Ahora luego buscaremos la sangre. Pero si no vemos la presión cinegética. Eso significa simplemente que le hemos pinchado. Y el animal ha escapado. Escuchamos las llamadas de advertencia de las hembras. Seguimos viendo las hembras ahí. Nosotros no le vamos a hacer caso. Vamos a seguir corriendo. No nos importa hacer ruido ahora. Puesto que hemos visto que no había machos. Por lo tanto, no nos importa. Si estuviéramos yendo a buscar más piezas para cazar. Entonces andaríamos. No haríamos tanto ruido. Vemos las hembras ahí que salen huyendo. Observamos que tenemos aquí otro abrevadero. Llamamos a Parrete que se nos despista un poquito. Veis todas las huellas que encontramos ahí en el abrevadero. Y nosotros seguimos todavía guiándonos con el GPS. Porque vemos que el animal ha estado un poquito más para adelante. Ya estamos llegando aquí a otro abrevadero. A ver si localizamos a nuestro animal. No lo vemos con los climáticos. Pues tendremos que utilizar a Parrete para que no lo busque. Venga, Parrete, búscamelo, que tiene que estar muy cerquita. Ya sale Parrete ahí corriendo como una asalación. La verdad que nos viene muy bien para localizar las piezas. En otras ocasiones nos molesta un poquito. Pero bueno, son cosas que pasan y se aceptan. Vamos a ver. Mira, ya lo vemos ahí a nuestro animal. Ha batido. Escuchamos allí una llamada de una otra hembra. Pero no nos interesa la hembra. Así que vamos a recoger este animal a ver qué puntuación tenemos. Vamos a ver. Tenemos otra plata, un nivel 3, 162 con 20. Y le vamos a hacer a Parrete que nos busque aquel animal que disparamos con tanta lejanía. Intentando vacir un recoge, pero yo tengo la expresión de que hemos fallado. Ya Parrete ha localizado la sangre. Vamos a verlo. Sale corriendo. Nos indica la zona. Y a ver si localizamos el impacto. Estaba por esta zona. Nada. Es un impacto superficial. No creo que le hayamos hecho nada. ¿Por qué superficial? Si hubiera sido un órgano no vital, el animal se nos desangraría. Pero al ser superficial, es posible que siga con vida. Vamos a verlo ahora por las huellas. Nos va a decir el porcentaje de vida que tiene. Si hubiera sido un órgano no vital, el animal al final termina desangrado. Pero un impacto superficial no significa que le hemos dado de refilón en la carne, en la piel. Y me temo lo peor. Vamos a ver. Nada. Sigue con el 75%. Vamos a buscar otra huella. Nada. Sigue con el 75%. Pues no tengo muy buenas impresiones de este lance. Era difícil. Continúa con el 75%. Eso significa que el animal está pinchado. No tenemos presión cinegética. Así que nos vamos a ir a la tienda que tengo aquí abajo. Y a buscar en estos dos lagos. A ver que nos podemos encontrar por aquí. Ya se carga la animación. No viajes rápido. Y vamos a llegar a la tienda de campaña. Ya estamos en la tienda de campaña. Vamos a salir. Voy a intentar subirme. Aquí tengo un puesto elevado. Y desde allí cazar. Que están los abrevaderos cerca. Pero vamos a mirar con los prismáticos. A ver si viéramos algún animal por allí. No, está muy largo. Más de 400 metros. Ahí tengo el abrevadero. Donde estuve cazando hace un par de días también. Todavía conservo la presión cinegética. Así que vamos a ir mirando por la orilla. Llamamos a Perrete para que se venga con nosotros. Seguimos mirando con los prismáticos. No vemos nada. Pues nada. Llegaremos al puesto elevado que tengo ahí en ese árbol. ¿Veis? Ahí tengo el puesto elevado. Y subiremos desde arriba para hacer los lances. Ya nos sale la voz en off diciendo que hay alguna huella cerca. Comentaros también que aquí podemos encontrar en este lago. Abrevaderos de a cerdos salvajes. Si queréis cazar cerditos. Esta también es una muy buena zona. Junto con la que nos podemos encontrar al oeste del castillo de piedra. Ya estamos llegando. Escuchamos ahí una llamada de advertencia de un gamo. Así que vamos a echarnos más repelente. Cogemos. Ya estamos aquí cerquita. Y vamos a subir arriba. Ya estamos aquí arriba. Y vamos a mirar en la dirección que venían las voces. Mirad. Ya vienen ahí las hembras. Vemos ahí un macho nivel 3. Vamos a ver otra hembra que se van acercando a los bebederos. Vamos a mirar. Mirad. Ahí tenemos una hembra. Un nivel 4. Allí tenemos más animales. Otro nivel 4. Pues nada. Yo creo que voy a intentar hacer el lance a esos dos animales nivel 4 que tenemos allí. Y a ver qué nos viene por aquí. Una hembra. Hembra. El macho que hemos visto antes. Otro machejo pequeño. O sea que ellos se van acercando a los bebederos. Vamos a mirar en la otra dirección. Mirad. Allí tenemos también. Otro grupito. Era un abrebadero que no tenía localizado puesto que estaba al lado de la tienda. Ya ves la orilla de enfrente que también suele haber por aquí animales. Pero está muy largo y creo que no los vemos. No nos renderiza tanto el prismático. Pero bueno. Nos vamos a centrar en estos animales que tenemos aquí. Tenemos otra hembra. Nivel 3. Nivel 4. Pues mira. Vamos a marcar este 4 que tenemos aquí y el 4 que tenemos abajo. Nos agachamos un poquito. Miramos la distancia. Vale. 300 y pico metros. Cogemos el rifle. Ponemos la distancia y vamos a hacer los lances. Tenemos uno ahí. Vamos a ver. Respiramos y disparamos a uno. Le hemos dado. Escuchamos como corre por aquí. Ese animal ya está muerto. Los que estaban aquí al lado salen corriendo. Los vemos por aquí abajo. Vamos a ver. Ahí también salen corriendo. Nada son hembras. No vemos ningún macho. Vamos a volver a mirar con los prismáticos. A ver si localizamos algún otro. Volvemos hacia la zona. Mira. Estas son las hembras. Están nerviosas. Mira, pues el otro nivel 4 está ahí tranquilo. Un nivel 3. Vamos a coger otra vez. Hacer ese lance. Respiramos, apuntamos y disparamos. Le hemos impactado. Sale corriendo el animal. Y no tardará mucho en caer. No, pues sigue corriendo. Sigue corriendo. Disparamos otro. Y yo creo que ya ha caído. Yo creo que ya ha caído. Vamos a seguir mirando por aquí. ¿Habéis visto cómo la hembra que iba andando? Sí, ha caído. Cómo la hembra que iba andando de pronto, pum. Ha dejado de verse. Eso ya porque ha alcanzado ya la distancia de más de 450 metros. Y ya dejamos de verla. Seguimos mirando en otra dirección. Nada. Han salido huyendo los animales. Vamos a seguir mirando por si acaso. Nada. Vemos ahí uno que está muerto y el otro que está muerto un poquito más para arriba. Seguimos mirando. Aquí no vemos nada. Ahí en esa zona tiene que haber animales porque hay otro bebedero. Pues nada. Vamos a ver si vienen acercando a través de las hembras. A ver si ha acercado algún macho. No, esos no regresan. Pues nada. Nos vamos abajo a recoger a nuestros animales. Venga, perrete. Vente conmigo. Ya vamos a recoger esto. Nos damos una carrerita. No nos importa ahora porque vamos a seguir mirando. Mira, efectivamente, como os decía, ahí tenemos otro grupo de animales. Un nivel 3. Varias hembras. Lo que pasa es que desde la distancia que estábamos no las podemos ver. Simplemente no nos renderiza el animal. Vamos a venir por aquí. Mira, ahí vienen más animales. Otra hembra. Hay un macho allí que hemos visto los cuernos. A ver si nos sale. Lo tenemos ahí. A ver si sale del árbol. Y podemos hacer el lance. Vamos a esperar a que salga. Y disparamos. Este animal está muerto. Con que disparemos, los animales salen huyendo. Pero como es la hora de beber, los animales por la carencia vuelven al agua. Vemos la hembra como se va. Y vamos a recoger nuestro animal. Que no sé qué nivel sería. Tenía unos cuernos pequeñitos. Sería un nivel 3 o un nivel 4 bajito. Por el tamaño de la cornomenta sería una plata. No creo que es del oro. Mira, ya lo tenemos aquí. Vamos a ver. Efectivamente una plata a nivel 4. 171,60. Y vamos a recoger aquel que tenemos allí. Vamos a mirar ahí enfrente. Por si acaso. Nada. Son las hembras. Pues vamos a recoger aquel nivel 4. Que por el tamaño de la cornomenta creo que también va a ser otra plata. Desde luego ha sido un buen disparo porque estaba a 370 metros o por ahí. Vemos como salen corriendo las hembras. Nosotros me veis como lo tenemos marcado ahí el abrevadero. Vamos a mirar aquel rebaño que tenemos allí. Que continúa tranquilo. Pues vamos a recoger estos animales. Y luego haremos lances por aquella zona. Vemos aquí las heces de los animales. Tenemos aquí el abrevadero. Voy a mirar en la otra dirección que tenemos ahí un grupo. Como hemos visto antes la duración de campaña. Pero no hay nada. Pues nada. Vamos a seguir. Desde luego el cambio que han tenido de horarios. La verdad es que se agradece. Puesto que en estos mapas que han cambiado los hábitats. No van a coincidir los animales viviendo. De que lo tenemos aquí. Efectivamente una plata. 171,20 a 372 metros. Un muy buen disparo. Un disparo muy largo. Un buen disparo. Y vamos a ver esta sangre. Sangrado medio. Así que si le hemos impactado. O viene un órgano vital. O es un órgano que hace que se le sangre. No como aquel que hemos dejado escapar. No como aquel que hemos dejado escapar. Que no le dimos en ninguna parte. Y al final lo hemos seguido un rato. Pero no le bajaba la vida. Así que lo hemos dejado. Porque estaba pinchado. Vamos a ver. Este animal ya tenemos ahí el contorno. Perrete no lo ha encontrado. Está aquí escondido. Vamos a ver. Una plata. Bueno, un bronce. Porque nos ha penalizado. 158,80 a 343 metros. Le hemos dado la vértebra. Una lástima. Pero bueno. Si nos penaliza el juego. Pues hay que aceptarlo. Porque no siempre vamos a estar aceptando. Vamos a mirar. Ahí tenemos otro nivel 3. Muy fácil. Voy a ver si me puedo subir aquí al trípode. Y desde aquí hacer el lance. Os recomiendo que pongáis trípodes. Y lo vayáis colocando alrededor de los lagos. O las zonas de abrevadero de los animales. Os van a venir muy bien. Ya estamos aquí arriba. Desde luego la presión va a ser menor. Que hagamos. La presión energética es menor. Que la que podemos hacer con un arco. Vemos ahí a las hembras. Mira ahí tenemos un macho. Un nivel 2. Vamos a mirar por las otras orillas. A ver si volverán esto. Mira ahí vemos una hembra. Que vuelve a beber agua. Así que vamos a hacer el lance. Reponemos la munición. Y vamos a buscar los animales. Mira ahí tenemos un macho. Hay otro. Y hay otro. Vamos a intentar hacer esos lances. Disparamos a uno que ha sido muerto. Disparamos a otro que le hemos dado. Y disparamos a otro que creo que también le hemos tocado. Así que vamos a... Si efectivamente vemos la presión energética. Tenemos por lo menos dos muertos. Dos o tres. Dos confirmados. Uno que no lo sé. Y a ver que tal se nos da. Nos acercamos corriendo. No nos importa ahora. Puesto que los animales han huido. Y la gran mayoría eran hembras. Solamente había tres machos. Dos nivel 3 y un nivel 2. No sé si subiera alguno más. Pero no lo hemos visto desde la posición en la que estábamos. Ya estamos casi llegando. Es una buena carrerita. Teníamos casi 300 metros. Y las pulsaciones no nos comenzarán a subir. Efectivamente. Ya se nos está poniendo coloradito el corazón. El símbolo de las pulsaciones. Pero no nos importa ahora. Damos un saltito al charco. Sacamos nuestro GPS. Y estamos casi llegando a la zona. En cuanto nos aparezcan los animales que estaban marcados. Mira. Escuchamos una llamada de advertencia. Pero esa es una hembra. No le vamos a hacer caso. Ya estamos cerquita. Le decimos a Rete que no lo busque. Rete sale corriendo. Y a ver que hemos hecho aquí en este brevadero. Ya vemos unos animales muertos. Voy a sacar los prismáticos. Mira. Ahí van las hembras. La Rete ya nos reclama que lo ha localizado. Vamos a ver que tenemos aquí. Efectivamente. Una plata. 113 con 40. Vamos a seguir buscando. Aquí tenemos otro. Otra plata. Un nivel 2. 84. Aquí vemos el sangrado también. Vamos a hacer Rete que no lo busque. Escuchamos ahí. Están los animales. Vamos a ver. Mira. Ahí tenemos un macho. Se nos da la vuelta. Va caminando. Voy a hacer el lance al cuello. A ver si le puedo dar. Me apuntamos al cuello y... Ese animal está muerto. Le hemos impactado en el cuello. Rete nos reclama. Y vamos a ver la puntuación de este. Que tenía un sangrado medio. Hemos visto la sangre de ahí. Vemos como corren las hembras ahí adelante. Efectivamente. Ya queda un 25%. Vamos a recargar la munición. Ya vemos allí a lo largo el contorno fial del animal abatido. Y a ver qué puntuación nos arroja. Ya lo tenemos aquí. Un bronce nos ha penalizado porque no hemos dado un órgano y tal. 114 puntos. Y vamos a recoger al nivel 3 que le dimos en el cuello. Desde luego el cuello es una zona... Si está cerquita es una zona muy buena para tirar porque el animal cae fulminado. Ya vemos ahí el contorno del animal abatido. Ya ve qué puntuación es. Tenemos otra plata. 112,40. Y efectivamente, ¿veis? Le hemos dado en todo el cuello. Le hemos partido la... La médula cervical. Y ese animal está muerto. Y vemos a ver si aquí enfrente tuviéramos... Mira, ahí tenemos otro animal. No lo localizo ahora, pero ahora lo buscaremos. Mira, otro macho. Un nivel 3. Está bastante largo. Voy a intentarlo. Ponemos la distancia. Vaya, ahora no lo localizo. Pues voy a coger todos los prismáticos. A ver si lo localizo y podemos hacer ese lance. Cogemos los prismáticos. Intentamos localizarlo. No lo vemos por aquí. Tiene que estar por esta zona. No, pero no, no se deja ver. No se deja ver el animalico. A ver dónde está el corazón. Ahí está, ahí está. Va caminando. A ver si puedo hacer ese lance. Vamos a ver, apuntamos. Nada, el tiro se nos ha ido. A ver otro tiro. Nada. También lo hemos fallado. Y a ver si puedo hacer algún otro. No, ya no. Ya se ha ido. Ya se ha quitado el contorno resaltado. Pues yo creo que os voy a poner el mapa. De las zonas aquí en Pukemareo. Donde hemos estado cazando. No me se lanza nada. Y en Pukemareo. Las dos zonas estas. Y aquí en esta bahía que podemos encontrar. Y también tenemos muchos abrevaderos de gamo. Y voy a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo. Dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo. Muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.